¡Adiós! ¡Ahí viene la luna, negro está bailando, y cuando está loca rodeando, es la reina del lugar! ¡Vamos con el jura que yo me quiero casar, no es que seas muy bonita sino que sabes bailar! ¡Ahí viene la luna, te gusta bailar, y cuando está loca rodeando, es la reina del lugar! ¡Vamos con el jura que yo me quiero casar, no es que seas muy bonita sino que sabes bailar! ¡Ahí viene la luna, te gusta bailar, y cuando está loca rodeando, es la reina del lugar! ¡Y cuando está loca rodeando, es la reina del lugar! ¡Y cuando está loca rodeando, es la reina del lugar! ¡Ahí viene la luna, te gusta bailar, y cuando está loca rodeando, es la reina del lugar! ¡Ahí viene la luna, te gusta bailar, y cuando está loca rodeando, es la reina del lugar! ¡Ahí viene la luna, te gusta bailar, y cuando está loca rodeando, es la reina del lugar!